Música Yo estaba acostado en la casa de la Jevita Entonces llegó su expareja Y cuando llegó yo estaba durmiendo Lo primero que hizo me dio un machetazo en el pie Eso fue lo primero Me desbarató el pie Me rompió el hueso del pie izquierdo Cuando yo vi que me dio Que yo resioné, que desperté Me subí arriba a la cama Siguió tirándome machetazos, me dio en el brazo Después lo dejó Cuando me dio que Se volvió y me tiró que falló Yo traté de ir para encima de él Para defenderme o algo Pero Cuando caí el piso falsié porque me desbarató el pie Yo sabía que lo tenía desbaratado Y allá en el piso me siguió y me dio dos machetazos más en el otro pie Y nada, así fue la cosa Fue la vuelta Eso fue en la mañana Ayer en la mañana Era de eso de Casi las siete por ahí o las siete de la mañana ¿Dónde pasó? En la papel y bien Ellos son exparejas Son exparejas ¿Y cómo él entró? ¿Cuál es el nombre de ella? Ray Melkis Rodríguez Figueroa ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Que tú le cuidas a esos tres de la mañana? No Ellos están agobiados ¿Tú sabes? Hacer justicia Yo estoy tranquilo Yo... Yo no tengo problema Ni nada de eso ¿Pero esta persona huyó del lugar? Es que es una hembra Porque él Ha sido un hombre Por lo menos estáte despierto Vas a acabar Él me dio ahí Yo durmiendo, dime tú ¿Tiene conocimiento Si usted o no Si usted en el país Ayer me di una información De que él Está aquí todavía ¿Qué te dicen los médicos? Y anda amenazando gente ahí ¿Personas han llegado aquí? Como la misma muchacha ¿Qué te dicen los médicos después? No, los médicos No se sabe todavía Si me van a operar O no Porque fácilmente Tienen que operar del pie Y del brazo seguro Y eso Pero yo estoy bien Estoy ready Por si Yo soy una hombre Eso es un hombre Ok Pero nada Ahí pues A ver qué se va a hacer Pero nosotros Justicia Usted sabe Salgar Salga 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 Salgo Salga 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 Salga